Hola, ¿cómo están? Soy Alex Zambrano, tengo 33 años, nací en la ciudad de Cali, Colombia, pero actualmente vivo en Marinilla, Antioquia, con mi esposa Liliana, con mi hijo de 21 meses, Martín. Soy músico, trabajo principalmente dando clases presenciales de música y también por Zoom. Mis inicios en la música y en la fe gracias a Dios estuvieron muy unidos, ya que a la edad de 6 años, cuando nos mudamos de casa, visitamos la parroquia del barrio San Felipe Apóstol con mis padres muy católicos y conocimos ahí a doña María Eugenia Ibagón. Ella fue mi primera maestra de guitarra, quien me enseñó las primeras canciones católicas y me impulsó en este camino, aparte de mis padres. Ya después del colegio, gracias a Dios pudo estudiar música. Me motiva también mucho sentir que Enviados es como esa escuela, esa comunidad que nos va a ayudar a enfocar, mejorar y dirigir nuestro apostolado musical en todos los sentidos. Me entusiasma demasiado saber que vamos a contar con el apoyo y la ayuda de músicos y servidores católicos como John Carlos, Gary Márquez, Atenas, Azenet en la parte vocal, Pablo Bermeo, en la parte pastoral y espiritual. Y bueno, Juan Delgado, el productor Juan Delgado, pues a quien admiro muchísimo, pues soy un productor aficionado y si Dios lo quiere, poder llegar a grabar una canción con él, sería una bendición incalculable. Quisiera seguir evangelizando muchísimo más a través de la música, seguir creando contenidos que ayuden y que sigan edificando la fe católica. Le doy infinitas gracias a Dios por esta oportunidad y estoy más que feliz de ser parte de Enviados. Gracias. 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 Gracias.